Todo está quedando listo para dar inicio a la carrera pedestre 10K desde Vía Tunari donde hoy más de 1200 competidores de diversas categorías desde la categoría libre, promocional y señora el día de hoy van a competir en esta carrera la verdad que han llegado competidores de diversas partes de Bolivia vamos a ver pasajes como se viene ya alistando, dejando todo listo para iniciar con esta competencia a mis hermanos, a mis hermanitas, en el cielo, Coquito, todo por vos, gracias muchísimas gracias, ahí está uno de los atletas que obviamente está en etapa ya de Cali-Tecnia para poder llegar calentando los músculos, se digo y ya allá también vemos a distintos atletas haciendo la etapa de Cali-Tecnia para poder llegar a correr 10 kilómetros, se digo, son 10 kilómetros complicado, la meta va a ser en la plaza principal de Vía Tunari y muchos también aprovechan para ver, a ver si vamos enfocando por más allá te digo, para poder estar en el río, ahí están algunos, el tema de algunos atletas se van al río entre amigos, no hay dónde perderse entonces ahí está ella es en la categoría promocional, te digo Santos la que vemos ahora en pantallas es la que salió primer lugar viene de Santa Cruz la competidora tiene entre 14 a 15 años y se logró el oro obviamente y ahora la vemos ya en etapa pre-competitiva nuevamente en la Cali-Tecnia para poder llegar a lo que es nuevamente imagino si vamos a poder hacer la entrevista podemos hacer una entrevista amiga, por favor para la red multimedia bueno, ahí está la competidora, pregúntale tu nombre, por favor bueno, buenos días mi nombre es Flavia Ariane María Salinas tengo 14 años y vengo del departamento de Santa Cruz bueno, una nueva competencia imagino que nuevamente vienes por una revancha porque al final la anterior te pudiste consagrar con el oro, ¿no? saliste en primer lugar en la competencia que era acá en Puerto Villaruel no, salí en segundo lugar ah, bueno, sí, sí, sí bueno, sí, vengo por la revancha porque, bueno porque así es el deporte, ¿no? te das revanchas y hay que aprovecharla siempre ¿qué podemos decirle a las autoridades que nuevamente realicen ese tipo de actividades? obviamente con algunas premiaciones y también dan el incentivo al deporte acá en el trópico de Cochabamba la verdad sí, son carreras muy buenas que nos incentivan a nosotros los deportistas porque, bueno estos últimos tres años han sido años de pandemia y que la economía no ha sido de la mejora entonces, ¿qué mejor, no? que apoyarnos así para todo lo que necesitamos los deportistas imagino que te vas preparando para alguna competencia nacional ¿qué se viene para ti en este año? bueno, este año se vienen los nacionales de U16 y los nacionales de fondo y semifondo que para eso me estoy preparando ¿no? para sacar el oro para Santa Cruz para correr 10 kilómetros imagino que hay que tener una preparación constante ¿cuánto tiempo has estado en competencia para poder correr? que han hecho posible nuevamente la carrera 10K y que pueden venir distintos atletas a nivel nacional de los nueve departamentos a competir acá en el trópico de Cochabamba bueno, que sigan incentivándonos a nosotros los deportistas y que también puedan realizar más categorías y así, ¿no? para que nosotros podamos venir a hacer lo más bello que es el deporte hagamos una invitación para la gente que todavía se puede venir sumando a esto, lo que es la carrera PS10K acá en Villa Tunari municipio donde se va a correr desde Tres Arroyos hasta la Plaza Principal bueno, les invito a todas las personas ¿no? que vengan a participar es una carrera muy bonita una experiencia muy única donde ves atletas de diferentes países de diferentes departamentos así que nada, invitarlos porque el deporte es algo muy bonito para la salud del cuerpo y mental también por último, mandemos saludos a alguien aprovechemos de mandar saludos a alguien que está viendo por la red multimedia Causa Chuncoca le mando saludos a mi hermana que me debe estar viendo y a mis hermanos y a mis familiares gracias muchísimas gracias ahí está la competencia y se viene ahora sí la revancha lo dice claro, tiene que ser tiene que buscar el oro la trío B se salió en segundo lugar en cuanto nos referimos a la carrera PDS 10K donde se está dando ahora cita en lo que es en Villa Tunari que le ha tocado la organización correspondiente ahí seguimos nosotros con la privia en cuanto nos referimos a esa competencia ¿no? en cuanto ahí vemos ya distintos haciendo la etapa de Cali Segnia para poder llegar a estar en buenas en óptimas condiciones podríamos decirlo para la carrera PDS 10K acá en Villa Tunari son competencias que se están dando obviamente cada dos meses o cada aniversario donde se dan distintas actividades ¿no? vemos ahí a distintos ya haciendo lo que es la etapa de Cali Segnia para ya empezar a hacer lo que es la carrera PDS 10K que ya va a empezar se dio cita bastante gente para este tipo de actividad amigos nosotros seguimos con la previa de lo que va a ser la carrera PDS 10K en primera distancia va a empezar a salir lo que es la categoría libre que tiene bastante premios entre ellos se habla de 10.500 bolivianos se habla para el segundo lugar de 1.000 bolivianos y para el tercero de 3.500 en la categoría promocional hablamos de por lo menos 7.000 bolivianos al primer lugar se habla de 5.000 bolivianos al segundo y 3.500 bolivianos para el tercero mientras que para la categoría de senior solo se dio premios para el primero y el segundo el primero va a ser de 5.000 y el segundo va a ser de 3.500 bolivianos así está la categoría amigos y amigas si vemos lo que ya están haciendo la realización la caliceña correspondiente bueno ahí es a ver si podemos entrevistar amigo buenos días como te va bienvenido para la red multimedia una entrevista importante la carrera que está dando en cuanto nos referimos estar en este lugar si yo vengo de un distrito minero de Guanunin de presentación y aquí con un cuidado de muchachos sí venimos estamos muy contentos es la primera vez de mí en especial en particular y bueno pues siempre resaltar este tipo de actividades que bueno pues por esta situación de la pandemia y demás problemas ha habido se dejó parece un poco se dejó con los anteriores gobiernos creo que esto estaba muy muy despaldado estaba muy caliente si vale el término ¿no? ahí siempre en cada mes en cada aniversario de cada departamento tal vez muchachos que están siempre saliendo de aquí tal vez más allá incluso de las fronteras ¿no? haciendo una buena representación a nuestro país ¿qué podemos decir de las autoridades que han hecho posible la realización de esta competencia a nivel del trópico? porque al fin de cuentas cada dos meses se vive una competencia ya se vivió en Puerto Villarruel se vivió en Laucaeñe ahora le tocó a Villa Tunari el municipio que está organizando la carrera donde se están dando tres categorías la libre promocional y la categoría serios muy contentos muy contentos y hay que felicitar a esas autoridades que siempre por el bien del deporte los están bueno pues esto está saliendo más allá de lo que es nuestro país ¿no? entonces muy contentos felicitaciones a nuestras autoridades quienes bueno pues están haciendo quizás el esfuerzo y motivando a esa juventud que estamos hermanándonos estamos llegando de distintos lugares y bueno muy contentos bueno por último hagamos la invitación correspondiente para aquellas personas que todavía dicen no creo que llegue a la carrera pero pueden llegar todavía acá a Villa Tunari claro 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 sí pues yo creo que la invitación es para todos es abierta y apresurarse un poquito y podamos hacer esta bonita fiesta deportiva para que lo importante es participar lo importante es participar conocernos hermanarnos y así bueno pues darle siempre las gracias a Dios en principio y las felicitaciones a nuestras autoridades que hoy por hoy como usted señor periodista indicaba y bueno pues esto está yendo de lugar en lugar y bueno pues una vez más muchas felicitaciones bueno hay esa suerte entonces para esta competencia amigos Guanuni se siente presente acá vemos a los distintos que ya están haciendo la etapa de calistenia ahí están están de azul y amarillo Guanuni presente acá en la carrera perderse 10K están de azul con amarillo ahí está la calistenia corresponde ahí está vamos enfocando un poco de lo que está dando la calistenia amigos ahí está ya dijeron el deporte es salud y esto va a unir por lo menos a los nueve departamentos del trópico bueno de todo el país a nivel nacional la transmisión que va a ser llevado obviamente por la red multimedia Causa Chunko amigos estamos dando así inicio a la esta previa de lo que dice más que todo la carrera para este 10K nos vamos viendo ahí también enfocando ya se están dando cita bastantes atletas para realizar la competencia correspondiente amigos ahí está ya se están cerrando los espacios y bastantes atletas se han dado cita para poder llegar a la carrera que está viviendo ahí está me parece que algunos lo que es que está cerrado ya obviamente la participación para poder salir ahí están distintos atletas que se han dado cita para esta jornada seguimos ahí está amigos ahí está nuevamente van enfocándose en el primero C ahí está muchos van a ser futuros maestros acá y obviamente seguimos enfocando en esto lo que es la previa bastante movimiento de atletas acá acá cómo no perderse ahí está nos encontramos en tres arroyos amigos y amigas en todo el país y seguimos con esta previa de lo que es la carrera para este 10K que se va a realizar acá en Villa Tunaria amigos en instantes ya se va a dar inicio a la carrera pedestre cuando ya vemos a distintos atletas ahí está el inicio bastantes atletas que se han dado a la auspicia también de Entel en esta jornada ahí está señoras y señores están saliendo en vivo distintos atletas va a dar inicio en cualquier momento amigos amigas perdón de qué parte del país te vienes bueno un poco de timidez también al amigo que está ahí atrás amigos de qué parte del país bueno yo soy de primeramente gracias y que tengan un buen día yo soy de aquí de que es de centrales unidas de Chinota y pues vengo ya desde las 5 de la mañana me dijeron que iba a pesar la maratón a las 6 pero veo que va a ser a las 8 y bueno la verdad me siento feliz porque también el deporte es este como te podría decir que es salud integración felicidad y un montón de cosas y muchísimas gracias por la cobertura solamente se lo puedo agradecer qué podemos decir a las autoridades que dan que han realizado este tipo de actividades incentivando al deporte en esta jornada bueno yo primeramente le agradezco que es a a don Evo Morales el expresidente porque él ha sido el que ha incentivado la maratón de 10K y entonces y bueno solamente llegaría a decir eso y muchísimas gracias y también agradecer a todas las 6 federaciones pero en principal como le dije a don Evo Morales porque él ama el deporte incentiva apoya a los jóvenes a que no vayamos al mal camino entonces yo le llegaría a decir solamente eso y gracias muchísimas gracias ahí están las participantes obviamente también aquí vemos una mamá que está prácticamente acá buenos días ¿de qué parte del país viene? buenos días vengo de Santa Cruz primera vez que vengo a participar en esta carrera y bueno esperemos que nos vaya bien y lleguemos todos sanos y salvos ¿vino sola a la competencia o viene con nadie? vengo con el profesor y cuatro somos cuatro en total bueno y al final se viene todavía la competencia ¿qué podemos decir de las autoridades que dan por realidad hecho una actividad deportiva acá del trópico? oiga mire es muy buena iniciativa o sea le da a los jóvenes a que se incentiven por seguir practicando el deporte y está bien y está bien y está bien que categoricen así para que le den oportunidad a todas las edades y bueno por último hagamos la invitación a aquellas personas que todavía no se han llegado a las actividades bueno que se está realizando acá en Villetonari 10 kilómetros una competencia bastante larga imagino bueno pues aquí los invitamos a que vengan a experimentar que es una carrera muy bonita y esperemos que todo salga bonito muchísimas gracias ahí están amigos y amigas en todo el país Santa Cruz está presente acá en la carrera pedestre 10k vemos a distintos atletas que se han dado cita en esa oportunidad andando acá en el trópico de Cochabamba amigos ha sido un placer y seguimos todavía nosotros acá con la previa de esa carrera pedestre 10k complicado sí no hay donde perderse pero todavía se puede amigos y amigas cuando vemos que ya también los colegas se han dado cita para poder venir a este sector amigos todavía seguimos en cualquier momento van a empezar a ver algunos detalles en cuanto nos referimos a la competencia que se va a dar aquí 10 kilómetros en Piaz y en Tres Arroyos obviamente se van a dar todavía las actividades deportivas claro complicado pero imposible no hay todavía se puede dar amigos y amigas en todo el país vamos enfocando ahí a los distintos atletas a ver vamos a entrevistar ¿cómo le va? bienvenido buenos días un placer saludarlo la carrera para estudiar acá en el trópico está bien siempre es bueno incentivar el deporte a la práctica deportiva de todos los jóvenes especialmente ¿de qué parte del país vienes mi estimado? yo soy de Punata de municipio de Villas y Vero ¿y qué podemos decir de las autoridades que hacen este tipo de actividades acá en el trópico y que se va a dar en instantes nada más en cuanto a tres categorías categoría libre promocional y seniors en esta oportunidad sí es bueno que apoyen porque es muy bueno especialmente para la salud de cada uno de ellos más que todo para la juventud que apoyen más por último mandemos un saludo mi estimado a todos los que nos están escuchando por la red multimedia hagamos la invitación para que puedan llegar a la carrera para que puedan venirse en esta jornada en Villa Tunari saludos a todos los televidentes y gracias por la cobertura que nos da y que se sumen a la práctica deportiva gracias muchísimas gracias ahí está amigos Punata también presente en esta jornada aquí también nuestro compañero ¿cómo te va? bienvenido mi estimado ¿de qué parte del país venimos? hola soy el departamento de Oruro de la provincia de Sebastián Pagador una participación importante imagino que vienes para la categoría libre ¿no? sí, sí vamos a intentar correr duro a ver qué sale los compañeros están bastante fuertes Héctor, David, Vidal y los atletas de Cochabamba y Potosí que siempre están ahí peleando arriba ¿qué te dice? 10 kilómetros acá en Villa Tunari la competencia imagino que hay que tener una preparación ardua para poder llegar a salir o llegar a la meta claro 10 kilómetros es complicado ¿cuánto de preparación has tenido para este tipo de competencia? bueno, yo ya prácticamente ando entrenando más de 10 años es complicado es duro correr esas distancias ¿no? por eso también hay que ser constantes bueno, por último hagamos la invitación a los que llegan todavía recién para ser participes de este tipo de actividades acá en Villa Tunari sí que se animen a competir las siguientes versiones que hoy la gente salga a apoyar a su gente hay muchos chicos de Villa Tunari y del Trópico que corren bastante bien y como local necesitan apoyo para pelear el podio hoy día arriba bueno muchísimas gracias ahí está amigos y amigas también se siente aquí la presencia de Oruro distintos atletas se están dando cita en esta oportunidad y vemos allá y vemos en seniors ya recordemos que salió distintos atletas y bueno amigos seguimos con la previa acá en la red multimedia ahí lo vemos a Vidal vamos a hacer la entrevista correspondiente ahí está Vidal nuevamente una competencia más acá en el Trópico de Cochabamba muy buenos días a todos y bueno una vez más vamos a participar en esta 10K de Trópico es muy incentivante para nosotros para todos los jugadores no solamente para los atletas que estamos siempre preparando constantes sino es que también para toda la ciudadanía que está dándose presente aquí a este lugar y el deporte es salud entonces eso es lo lo importante para nuestro hermano Evo ahora ¿qué podemos decir? porque al final vienes a una revancha la anterior vez te diste el segundo lugar te quedaste con la plata y ahora imagino que quieres la revancha y quieres el primer lugar claro siempre estamos con esa mentalidad de salir el primero bueno vamos a dar todo de mí entonces estamos muy preparados también anterior no más fui a Iberoamericano a España y también batí récord nacional de 3.000 y en 5.000 también corrí bien entonces con esa mentalidad con ese positivismo estoy aquí ¿qué podemos decir de Vidal? ¿qué se viene para Vidal en esta gestión? porque se vienen distintas actividades en cuanto nos referimos a lo que es los maradones acá en Bolivia bueno ahora estamos más objetivizados en los juegos bolivarianos vamos a ir a representar al país en 5.000 metros y 10.000 metros planos y bueno traer las medallas para el país y también luego posteriormente van a estar participando en la media maratón de Buenos Aires y espero que clasificamos al mundial de media maratón también tenemos fin de año en noviembre en octubre los juegos Ode Sur los juegos sudamericanos en Paraguay ahora Vidal ¿cuánto tiempo de preparación necesita uno para poder llegar a este tipo de competiciones? ¿ayuda sobre las carreras para este 10K que se está dando acá en el trópico de Cochabamba? bueno siempre lo digo yo este ha sido un incentivo para todos los deportistas de fondo que anteriormente también ha organizado el Ministerio de Deportes hace años con el en la cabeza de nuestro hermano Evo siempre estamos agradecidos a él y bueno nos ayuda mucho no solamente para nosotros sino para todos los que se quieren dedicar a este deporte muchísimas gracias Vidal ahora mucha suerte en esta competencia hagamos la invitación correspondiente para los que van a venir a esta actividad importante gracias ahí está la invitación también de Vidal en esta oportunidad Oruro presente se va a dar paso como acaba de indicar el comandante ahí bueno sí es el subteniente que da algunos pasos a lo que son los camiones son 15 otros que todavía no han estado haciendo lo reglamentario acá y han tenido que salir tempranas horas de la mañana se retrasaron y ahora tienen que estar el conjunto de camiones que se están dando después va a estar todo esto libre no va a haber participación de autos y aquí también vemos a niños correspondientes hola que tal de donde vienes mi estimado de Puerto Villarruel primera vez que participas en este tipo de actividades segunda vez la segunda ya tuviste me imagino en Puerto Villarruel en la Amazonía sí bueno y ahora cuál es el objetivo en esta competencia no sé o llegar por lo menos a la meta que es bueno ahí está viene desde Puerto Villarruel también los niños el deporte salud mencionaba nuestro hermano presidente Evo Morales y ahora se vive esta realidad acá en el trópico de Cochabamba sí bueno ahí está un poco de nervios también las competidoras acá en el trópico y bueno se sigue viendo distintos atletas acá cuando vemos que ya también correspondiente el bolo correspondiente acá algunos atletas ya se van preparando seguimos amigos acá en la previa en cuanto a las competencias carreras 10K que se está viviendo acá en Villa Tunari en tres arroyos va a ser la salida y en en la plaza principal de Villa Tunari va a ser la llegada y vemos a distintos atletas que todavía se han dado cita y lo vemos a uno con una casaca pero te dio sorprendente amigo de qué parte del país vienes yo de aquí nomás de acá central 15 bueno te veo con la casaca de Palmeiras algo sorprendente clasificó la siguiente instancia no bueno bueno viene también a participar qué podemos decir de la actividad que está viviendo acá en el trópico a nuestro hermano presidente Evo Morales que prácticamente la coordinadora de las cifras de acciones del trópico se da el incentivo para llegar a este tipo de carreras el deporte es salud sí lo más primordial es el salud por salud bueno qué les podemos decir a las autoridades que prácticamente dan por hecho este tipo de actividades más que todo incentivando a los deportistas que quieren salir entonces sobresalir en el atletismo bueno pues en este momento gracias a las autoridades que lo han preparado este momento bueno le agradezco que siempre esas formas que para que siempre por salud más que todo para que seamos más el cuerpo sano muchísimas gracias ahí está amigos todavía se sigue dando la carrera aquí hay otro competidor llamativo con su chulita rojo amarillo buenas tardes compañero de qué parte del país vienes yo soy de Cochabambino de provincia de Capinota qué podemos decir a las autoridades vienes a hacer la competencia de categoría señor se imagino sí la vez pasada en Virgarzón me he participado y ahora la intención es llegar a la menta y creo que también ya con la actividad que se da se ha habilitado lo que es la categoría senior se apuntas al primer lugar al verme a mí parece que se ha habilitado el Evo bueno ahí está también porque no se puede competir con 18 con 60 no ve bueno sí claro ahí está las actividades ahora qué podemos decir de las autoridades que han dado por realidad ese tipo de actividad acá en el trópico de Cochabamba cada dos meses se vive una carrera pedestre tres veces claro cada dos meses se realiza uno qué podemos decir de nuestras autoridades bien bien que han auspiciado esta categoría semi-hermás pero a mí me gusta correr no es por el premio por hacer el deporte que se apeguen los jóvenes también siempre hay que hacer deporte siempre la actividad es importante no para hacer siempre actividades sí le felicito al compañero Evo por haber hecho este campeonato de este olimpiado también bueno muchísimas gracias compañero ahí está Capinota presente amigos y amigas en todo el país ahí están los distintos atletas vemos también a las competidoras la categoría libre van llegando se van sumando en cualquier momento amigos va a empezar la competencia son tres categorías la categoría libre la categoría promocional como también la categoría seniors que se están dando acá en el trópico de Cochabamba vamos prácticamente ahí ya en cualquier momento va a empezar a salir la carrera PS10K ahora sí amigos vamos viendo algunos detalles va a salir la primera categoría en cuanto nos referimos a las competiciones amigos teníamos gente ellos que van a salir me parece que van a salir todos en uno categoría promocional categoría libre y la categoría seniors los vemos ahí a todos organizados no hay donde perderse amigos vamos a finalizar esa transmisión y luego nos organizamos para todo esto que consideramos claro 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 claro